Y no pasó nada más. Como todo no pasó nada. Pero los dueños no son. No pasó nada más. Ahí no, esto fue así, estuve solo. Y no pasó nada más. ¿Cómo se llama esto por acá? ¿Qué calle es esta? Calle 7. ¿Qué querías decirme? No, eso aumentando ese fuego. Es una cosa que se presentó sin nadie esperando. Y lo que hicimos cuando nos levantamos es lo que estábamos viviendo. Es un desastre. Y lo que nos llamaba es el ritmo. No, que nos dejan. Es lo que nos llamamos. Es lo que nos llamamos laneckotema. Los muchachos de este lado Dime ustedes que pudieron presenciar esto A que hora fue eso Eso fue a las dos de la mañana Que surgió un cortocircuito en la casa del lado Donde tú puedes ver que está encendida Fue a las dos, como en diez minutos Que comenzó el fuego Y abajo vivían tres personas Y arriba vivía un ciudadano artiano Y yo se lamento, pedió todo Pudo sacar, creo, como tres o cuatro remujas Y la nevera que se la ayudamos a sacar Pero ese pedió todo, todo Y el bingo, que como tú puedes ver Hay dos motores, dos pasolas Cuatro freezers Cinco freezers Y una cuanta más pertenencia que había De alquilinos de los de arriba Que se hubieran mudado y las habían dejado guardadas Y se pedió todo Porque había seis cochones Que se le iban a cambiar las habitaciones Que se le hubieran comprado Para el cambio de pensiones Y se fueron también Como tú puedes ver Están los reprines ahí Y los palos cruzados Que se fueron en la batalla del fuego Y los palos cruzados Que se fueron en la batalla del fuego Y los palos cruzados Gracias.